En esta pano arrancada que tú me mandaste tres ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver ay, adiós, canoas, me voy pa' vete, ay, rayando la brora me voy pa' vete, ay, de madrugada, me voy pa' vete Subiendo San Juan arriba en una noche estrellada yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada y adiós, canoas, me voy pa' vete, ay, rayando la brora me voy pa' vete, ay, de madrugada, me voy pa' vete y esos panes pa' que son, pa' tomarlo con cajue y esos panes pa' que son, pa' tomarlo con cajue ay, rayando la brora, me voy pa' vete ay, de madrugada, me voy pa' vete ay, canoita, me voy pa' vete Allá te mandé un pañuelo, en cada punta un botón en el centro iba manchao, con sangre del corazón en el centro iba manchao, con sangre del corazón ay, adiós, canoas, me voy pa' vete ay, rayando la brora, me voy pa' vete ay, de madrugada, me voy pa' vete Si tu marido se muere, no es por falta de cuidado debajo de la cama tiene su pletano, sancochao debajo de la cama tiene su pletano, sancochao ay, adiós, canoas, me voy pa' vete ay, rayando la brora, me voy pa' vete ay, de madrugada, me voy pa' vete llévame de pasajero, que te quiero pilotear Llévame de pasajero que te quiero pilotear Que te quiero pilotear Que te quiero pilotear Que te quiero pilotear